Yeh 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 Ey yo pásame la glow Yeh Yeh Que yo tengo apps yeh Lo llenamo el casquillo de la boca a la barriga Como Wisin y Yandel yo les voy a dar su barriga Si se entregó al negro va a tragar esta coca Así que mueve hasta abajo mueve ese culo y representa Cuando me dieron a luz saliendo kilos de la placenta Salí tan tijeron que ni los trios me di en noventa Miembro one for seven yo coquiste con un peine de treinta Yo no camino sin mis dos glissies Una con registro otra la uso to get busy Este wakalicious me tiene super dupe dizzy Nada más bebo morado no me hable de esa green shit Ey ey Paso por un congelo y matar y leer dinero Ellos se quillan conmigo porque no hay límite en este flow Yeh quiere su tussie ey uva bom bom Tengo todas las drogas nuevas que llegan al mercado Wow cual es la dema oh Dándole ñemas dándole ñemas le saco el orgasmo yo Le voy a teriquelo yo Yeh quiere quiere mamita dale a tabajo Quiere quiere mamita dale a tabajo Quiere quiere mamita dale a tabajo Dale a tabajo Dale a tabajo Quiere su boler con manillo que Phil Jackson No hable de lo mío shhh 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 you know about that action Ellos son las paratas que el corazón les para cara Hasta que borran cara cabra pa mi carne asada Yeh búscame mi cuarto mi ensalada ni de espresso Yo se que estoy bueno sin espejo Yeh yeh quieren uno flow Sácame la leche diablón y trágatela tu Como Diesel one mamita togo 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 to Como a Pablo Pidi mami a me golo golo Que este voy a hacer de to Yeh un chuki malo malo en la cama sadico Johnny Uso vigor hoy como quieras le rompo el to Hay un ecuadrón de chote en Nueva York que dicen to Actualizan los informantes con cadena y micrófono Quiere quiere mamita dale a tabajo Quiere quiere mamita dale a tabajo Quiere quiere mamita dale a tabajo Dale a tabajo Dale a tabajo